¡Suscríbete al canal! Gracias, sí, 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 ahí pueden encontrar pues muchas cosas que seguramente no saben de nosotros. ¿Como qué? Cuéntame algo que no sepa de ti. Pues como por ejemplo lo importante que eran para mí los fines de semana irnos a hacer ejercicio con mi abuelito, al camellón de por mi casa, pasar al mercado y toda la rutina que teníamos, son como recuerdos muy bonitos que, pues no sé, que al final te hacen la persona que eres. Y bueno, de esos hay muchos. Y a ver, tú cuéntame algo que pusiste en el libro. Bueno, pues puse mucho de cómo era mi infancia, de cómo fue que la música me empezó a llamar la atención, cómo fue que mi abuelo me empezó a guiar, no de una manera, mira, escucha esto, más bien me enseñaba lo que él hacía y también cuento mucho de las travesuras o las cosas que hacía con mi primo Alan. Entonces, cuenta como un poquito de las cosas que nos formaron y las cosas que tuvimos que pasar hasta el momento que entramos a CD9. Órale, ¿y ya cuánto tienen en CD9? Ya tenemos cuatro años y medio juntos. Mira. Y pues bueno, ya cuatro años largos, bueno, la verdad muy cortos porque los hemos vivido, o sea, ha parecido que ha sido en un parpadeo, pero pues ahora ya tenemos un libro y es algo que nos pone muy contentos y ahora con nuestro nuevo material Tres Cuartos, que es nuestro nuevo EP y bueno, eso es con lo que vamos a arrancar nuestra nueva gira, con las nuevas canciones. Y vamos a empezar el 12 de enero en el Auditorio Nacional, que es algo que nos pone muy contentos. Otro auditorio más. Otro auditorio más. Pues estamos festejando, exactamente. Repleto. Sí, ya quedan muy poquitos boletos, así que pueden correr por los suyos. El 12 de enero ya quedan poquitos boletos. Ay, qué tal, muchachos, cómo les vale bien. Oye, ahora cuéntame tú algún secreto de bebé. Pues no sé, las vivencias que tenía con mi familia y, por ejemplo, que había un árbol con el que hablaba y le contaba mis secretos porque según yo él me daba consejos, entonces esos son secretos. ¿Y sigues hablando con los árboles? Sí, pues como que nada más los veo y siento que tienen como un tipo de expresión distinta. Siento que sí se quieren expresar, pero pues no sé, no es como la misma forma de comunicación. Ajá, pero ¿sigues teniendo comunicación con los árboles? Pues con ese árbol en especial lo fui a visitar hace como unos cuatro meses. Ah, sí. Quería tener un encuentro con él y sí se sintió padre. Sí, y dicen que cuando traes penas, problemas, broncas, te abrazas a un árbol y que él te limpia, ¿no? Sí, la verdad que sí, la naturaleza es muy sabia y ellos llevan aquí desde antes que nosotros, así que yo creo que ellos tienen más fuerza y más conocimientos que nosotros. Sí, ¿y tú qué secretitos de cuando eras chiquito? Pues yo conté mucho sobre, bueno, todos más bien creo, pero de travesuras que hacíamos en la escuela quizás, como esa parte también que todos los niños somos, como la parte más como de echar relajo, entonces yo también creo que es muy padre que la gente te pueda ver en esa faceta más como divertida. Ándale. Sí, y con tus papás, contaste de tus papás, de tus abuelitos. Sí, de todos, de todos, abuelitos, papás, hermanos, una gran historia, yo creo que hay muchos secretos ahí. Bueno, está padre porque así las fans van a saber más de ustedes, ¿no? Sí, exacto. Aparte tiene imágenes inéditas, de cuando éramos pequeños, cosas que no habían visto. Sí, vi las fotos de cuando eran chiquitos. Les digo que qué bonitos eran, que por qué crecieron estos. Estaban tan bonitos. Se pusieron feos. Sí, no, siguen muy guapos. Ya les cayó barba nada más. Sí, eso sí. No, y ya se pintó el pelo de oscuro. Ya. Bueno, de hecho este es mi cabello natural. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Pero no extrañas lo güero? Pues... Sí me gustaba, pero... Yo creo que lo natural siempre es más padre, ¿no? Sí. Bueno, al principio para que como que te identificábamos mucho, ¿no? El güerito. Sí, aquí hay fotos también de cuando se llegue güero. Sí. Pero ya no. También hay fotos de fans. Entonces eso también está padre. Por ahí se pueden encontrar. Ah, sí, se llaman a las fans. Sí, sí. Oye, qué padre es las fans, ¿verdad? Cómo... Mira, qué lindas. Por aquí se pueden encontrar tal vez. Sí. En alguna de esas páginas. Trabajan mucho por ustedes, ¿verdad? Las fans. ¿Tienen mucha comunicación con ellas? Pues sí, la verdad es que cada que agarramos nuestro teléfono nos metemos a Twitter o a Instagram para ver qué nos han estado poniendo y tratamos de contestar los mensajes más que se puedan. Sí, pero ¿cuántos se llegan al día? No sé. Son bastantes. ¿Sí? Sí, son muchos. ¿Aproc? Sí, como que... Está difícil de calcular porque le das el refresh y ya no encuentras el que querías buscar. Ajá. O luego sin darle el refresh, así nada más actualiza y ya no lo encuentras, entonces no sabríamos decir cuántos. Pero muchísimas, ¿no? Sí, muchas. Y es bonito poder compartir lo que estás pensando o sintiendo en algún momento. Lo tuiteas y mucha gente te contesta, también te comparte cómo se está sintiendo, cómo va su día y esa interacción es muy padre. Y ellas también te cuentan si están tristes, si no. Sí, exacto. Si está triste, ¿qué le dices? Pues un buen mensajito le puede levantar el ánimo. ¿Verdad? O si va mal en alguna calificación en la escuela o algo así. También esto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y quién era aplicado? ¿Tú o tú o tú? ¿El aplicado? No sé. ¿Los más aplicados quiénes eran? Híjole, yo no puedo decir que yo... Ah, en la escuela no era tan aplicado, más bien solo ponía atención en clase y ya. Sí. No era como de hacer muchas tareas. Ah, ¿no? ¿Y tú tampoco? Pues no, o sea, solo me gustaba adelantar tareas pero para poder estar libre en mi casa. Pero no porque fuera aplicado. ¿Y tú tampoco? ¿Eras aplicado? No, yo pensaba que era el aplicado. Fíjate, resultó que no. Sí, resultó que no. ¿Tú o tú eres aplicada? ¿Eh? ¿Tú o has aplicado? Yo sí, me he matado, muy matado. ¿Se nota? Qué bueno. Sí. Sí, era muy brota. Oigan, a ver, cuéntenme. ¿Me dijeron que habían tenido alguna bronca con Joss? No. ¿No? No, este... Porque a otra fecha también falló, ¿no? No. Bueno, no. Creo que falta él. De hecho, sí, no. Falta porque está muy enfermo. De hecho, él ya ha asistido muy enfermo también, pero esta vez sí se siente muy mal. O sea, de verdad, para que falte José es que... Sí, porque se siente mal. Realmente se siente mal, pero no tienen bronca ni nada. No, es el que llega más tempranito siempre, de hecho, ¿verdad? Si llamamos a las 11, José está a las 10 y media ahí, sí. Ah, pero la vez pasada creo que faltó Freddy y fue por los... de su accidente de la pierna. Ah, sí, tú estabas malito de la pierna. Sí, hace un año me se fue la rodilla. Pero todo bien. ¿Pero ya estás bien? Sí. ¿Y puedes bailar? ¿Quedaste bien? Sí, 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 todo bien. No, no me operaron, pero todo bien. Puedo bailar las coreografías que montamos en CDNV. ¿Qué tal? Ay, no saben qué burla me hicieron con la coreografía que no me puso. Ah, sí, sí. ¿Qué bailamos? Sí, sí, la de aquí a Tampa. Ah, sí, sí. Sí. Estuvo bueno. No, estuvo bueno, pero ay, nos hicieron mucha burla. ¿En serio? ¿Por qué? Pero bueno, padre, ¿no? Sí, sí, estuvo divertido. Oye, y este, y del auditorio, ¿qué van a presentar? De novedades. Ah, bueno, pues justamente en este nuevo álbum, que es como otro pedacito más de nuestro... Todavía no se completa, son EPs. Empezamos con punto 5, en esta ocasión este es cuartos, incluye un tema que se llama Modo Avión, y por eso fue que decidimos ponerle este nombre a la gira porque nos gusta bastante cómo suena, y pues viene mucha diversión. Yo creo que en esta gira van a bailar mucho más que antes porque trae una onda más latinona, es como más tamborcitos, cosas así, y pues la van a pasar bien. Estamos trabajando también para que lo visual sea muy distinto, o sea que cuando estén ahí parados no vean lo mismo de siempre. Yo creo que les va a gustar mucho, ¿no? Sí, va a estar bien. ¿Ustedes están más involucrados ya en todo lo que están haciendo, o siguen la discográfica diciendo qué? Pues en realidad siempre hemos estado muy involucrados desde el principio en todo lo que podemos, y porque al final lo vemos con algo en lo que nos tenemos que sentir cómodos, ¿no? Claro. Todo un escenario en el que vas a estar dando la gira, pues, todo mucho tiempo. Todo el año, ¿no? Este, es un lugar donde te tienes que sentir cómodo y todo eso, entonces, en alguna ocasión pusimos trampolines porque queríamos estar brincando por todas partes y estuvo muy divertido, pero nos dolían las piernas. Este, en esta ocasión vamos a ver qué vamos a meter, pero... Ahí fue donde se zafó la rodilla, ¿no? Ensayando. Por eso ya los quitamos, no trampolines. Bueno, pero por lo menos sí están involucrados en tanto en las canciones como en la... en qué escenografía y qué... Y en la ropa y en todo. Sí, en la ropa. Sí, en todo. Siempre pensamos que eso es importante porque eso hace que sea parte de... y que las cogers sientan como esa naturalidad nuestra. Siempre la parte más difícil es decidir como en qué orden van a ir las canciones. Nos ponen, nos hacemos una junta y empezamos como cuál tenemos que empezar, cuál tiene que seguir y así vamos acomodándolas de forma que queden bien. Sí, andale. Pero sí, efectivamente ahora suena como más guapachosa. Más latinón. Más latinón. ¿Eso les gusta más que la anterior? Sí, nos gustan más cosas. Nos gusta mucho experimentar. O sea, como que nunca nos quedamos conformes con lo que hacemos. Creemos que es buena idea evolucionar. Empezamos con pop, rock pop, luego electro pop, luego hicimos k-pop, que era como una onda muy coreana que estaba pegando aquí. Y ahorita dijimos, ¿por qué en urbano? ¿Por qué no irnos a esta ola? Y creo que fue una muy buena idea. Nos quedamos con las ganas y quedó muy bonito. Sí, porque ahorita es lo de hoy, ¿no? Lo urbano. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, nuestro anterior EP, que fue punto cinco, este es tres cuartos, fue disco de oro, entonces nunca habíamos tenido un EP que fuera disco de oro, que es algo que nos hace sentir muy contentos y, bueno, nos esperamos muy buenas cosas también de este tres cuartos. Claro. ¿Qué modo avión? ¿Quién le puso modo avión? Es, es, es... Es que nosotros como empezábamos en redes sociales en un principio y el modo avión es también como ya algo muy de ahorita, es como buena idea, la idea es más o menos como para que las fans sientan que en ese momento se tienen que poner modo avión en la cabeza, desconectarse de todo el mundo y solo enfocarse en nosotros, en CD9, entonces yo creo que es una muy, una idea muy padre. Pero muy buena idea, estuvo muy padre de tarde, ¿no? Sí, aparte de una de las canciones del disco, bueno, hay dos canciones inéditas que se llaman Mi Corazón y otra se llama Modo Avión, entonces es como el buen pretexto porque hay una canción que llama Modo Avión. Ah, ándale, ok, por eso le pusieron Modo Avión y le hicieron muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Sí, está padre. Muchas, muchas gracias. ¿Y ahora ya pusieron las nuevas coreografías por este disco? Ya estamos empezando a ensayar y lo más padre es que también ensayamos como, no es tanto como de juntarnos a hacer la coreografía, sino que estamos en alguna junta o algo y es, a ver, este pasito está padre. Ah, puede ir en esta canción y así vamos como armando poco a poco el set, está padre. Ah, mira. Nos divertimos bastante. Qué bonito, tal vez van su coreografía, está padre. Sí, sí, sí. Qué bien. Pues muchachos, mucho éxito, que les vaya muy bien con el disco y con el libro. Muchas gracias. Acuérdense que el libro ya está a la venta, ¿verdad? Exacto, ya está a la venta, lo pueden encontrar. Ok, ¿en todas las librerías? En todas las librerías y también en digital. Nuestra historia, ahí van a ver cómo eran de chiquitos, están preciosos. Siguen siendo preciosos, pero aquí estaban más preciosos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias,D9!